Mi hermano es autista. Texto de Jennifer Moore, Mayinos, ilustraciones de Marta Fabrega. ¿Tienes hermanos o hermanas? Yo sí, tengo un hermano que se llama Billy y es autista. Nosotros nos divertimos mucho juntos y casi siempre nos llevamos bien, pero no me gusta cuando le da un berrinche. Sobre todo si es delante de mis amigos o de los demás niños del cole. Como ayer, por ejemplo, estábamos en la cafetería comiendo juntos y Billy acababa de colocar sus galletitas en línea recta como hace siempre antes de comérselas. Cuando uno de los niños de nuestra mesa le preguntó si le daba una, Billy no le hizo caso y siguió admirando su fila de galletitas. El niño se lo pidió otra vez, pero en esta ocasión cuando Billy repitió la pregunta que le habían hecho, aquel niño pensó que Billy se estaba riendo de él, así que estiró el brazo y le quitó una y ahí empezó todo. Billy se enfadó mucho, entrecerró los ojos, comenzó a agitar las manos y a chillar muy fuerte. Luego se puso de pie, le dio la vuelta a su bandeja de comida, le dio el manotazo y siguió agitando los brazos. El chillido de Billy era tan fuerte que todo el mundo se tapó las orejas. No solo se quedaron mirándolo, sino que además todos sabían que era mi hermano. Me dio tanta vergüenza que en lugar de intentar calmarlo, salí corriendo de la cafetería y lo dejé solo en medio de todo aquel lío. Seguí corriendo hasta que mi maestra, la señorita Smithy, me detuvo en el pasillo. Le conté lo que había pasado y que todo el mundo, sobre todo mis compañeros de clase, se habían quedado mirando a Billy, señalándolo con el dedo e incluso riéndose de él. Yo sabía que aquel niño no estaba tratando de ser malo cuando le quitó la galletita a Billy. Lo que pasa es que él no sabía que a Billy le gusta que las cosas sean siempre iguales y eso incluye su costumbre de poner las galletitas en fila antes de comérselas. Cuando las cosas cambian con demasiada rapidez, Billy hace algunas cosas de manera repetitiva, como agitar los brazos o balancearse delante y atrás, porque eso lo ayuda a sentirse mejor. Tal vez si aquel niño hubiera sabido algo más sobre el autismo, no le habría quitado una galletita a Billy porque sabría lo importante que es para mi hermano hacer las cosas siempre de la misma manera. Le dije a la maestra que ojalá más niños entendieran esto del autismo, porque así se portarían mejor con personas como Billy y les darían una oportunidad. La señorita Smithy me dijo que hay muchos científicos e investigadores trabajando para descubrir qué es lo que causa el autismo, pero nadie lo sabe con certeza todavía. Algunas personas piensan que puede heredarse mientras que otras creen que los niños con autismo tienen alergias especiales así como sensibilidades que los hacen pensar y comportarse en un modo diferente a nosotros. Cuando una persona tiene autismo, su cerebro funciona de forma diferente al de los demás. Es incurable y por eso todos los integrantes de la familia tienen que aprender a convivir con él, igual que Billy. Burlarse de Billy no estaba bien, así que tal vez dependía de nosotros que los demás niños entendieran lo que pasaba. En ese momento fue cuando la señorita Smithy dijo que tenía una idea y se fue corriendo hacia su aula. Cuando sonó el timbre indicando que teníamos que volver a clase, sentí un poco de miedo por tener que ver a mis compañeros. No quería que se pusieran a hacer bromas sobre Billy como antes, pero cuando entré en mi clase, la señorita Smithy y algunos de mis compañeros estaban pegando un montón de fotos en la pizarra, así que nadie me miró ni me dijo nada mientras me sentaba. Todas las fotos eran de personas diferentes, jóvenes y viejas, haciendo cosas distintas. Una era de un hombre joven tocando el piano y otra de una chica jugando al tenis. E incluso había la foto de un hombre mayor pintando un retrato de una hermosa mujer. La que más me gustó fue la de un chico llamado Jason McWayne, que había hecho la canasta que le dio la victoria a su equipo de baloncesto del cole. Menuda cara de contento tenía. Todas estas personas aparecían haciendo cosas que les gustaban y todas eran autistas. Al principio no entendía que tenían que ver con Billy. Todas esas personas que yo ni siquiera conocía, pero cuando la maestra nos preguntó que tenían en común cada una de ellas con uno de cada 150 niños norteamericanos, me di cuenta enseguida, todas esas personas que obviamente eran muy buenas en diferentes actividades tenían autismo igual que Billy. No todo el mundo que tiene autismo será famoso y como cualquier otra persona, algunos podrán hacer más cosas que otros, pero eso está bien porque precisamente es lo que nos hace especiales. No lo podía creer, pero era verdad. Aunque todas aquellas personas tenían autismo, habían encontrado algo que se les daba muy bien. Billy es muy bueno tocando la batería, así que tal vez cuando sea mayor tocará en un grupo y como yo soy su hermano, me conseguirá entradas gratis de primera fila para los conciertos. Eso sí que estaría bien. La señora Smithy nos habló mucho sobre el autismo. Nos dijo que del mismo modo que no todos los niños son iguales, los niños autistas tampoco lo son. A algunos les cuesta prestar atención o hacer lo que les dicen sus maestros o padres y otros se sienten frustrados o se ponen nerviosos enseguida cuando algo cambia. Como pasó con la fila de galletitas de Billy, a la mayoría de niños con autismo les gusta hacer cosas solos y como les cuesta iniciar una conversación con los demás, no siempre les resulta fácil hacer amigos. Y como muchos otros niños, algunos tienen dificultades para leer o escribir o para las matemáticas. Como Billy necesita ayuda extra, tiene una maestra especial que está con él en la clase y lo ayuda cuando hace falta. Cuando se acabó la clase y los demás niños se fueron, le di las gracias a la señorita Smithy por lo que había hecho. No solo había dejado claro que Billy tenía derecho a ser como era, un niño con autismo, sino que también yo podía ser su hermano sin sentirme avergonzado. Nunca más volveré a dejar a Billy solo y a la próxima vez que le dé una rabieta o se ponga a hablar consigo mismo, espero que los demás niños recuerden que es autista y que no pasa nada. Como todos los días, Billy y yo regresamos a casa a pie, pero hoy me he dado cuenta no solo de quién es, sino de quién podría llegar a ser. Le dije que sentía mucho haberlo dejado solo en la cafetería y le prometí que pasara lo que pasara, nunca lo volvería a hacer. Billy sonrió, me tocó en el hombro y dijo, tú paras y salió corriendo. Como siempre, conté hasta 10 antes de comenzar a perseguirlo y también, como siempre, Billy siguió corriendo lo más rápido que pudo hasta llegar a casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero lo hayan disfrutado. Fin. Actividad. Responde las siguientes preguntas. Uno. ¿Quién era Billy? Dos. ¿Por qué comenzó a llorar? Y tres. ¿Conoces a alguien con las mismas características que presentaba Billy?